Bienvenidos, este es el Magazine Regional Alfanoticias y aquí están los titulares más importantes para esta emisión al cierre de la semana. Cuando se acerca el día contra la violencia de género, un fuerte caso se reportó en el municipio de Isnos, en donde una mujer resultó agredida. Comunidad señala que formación de los niños basada en el respeto hacia la mujer es fundamental para evitar nuevos casos de maltrato. Solo el lunes y a través de la página web podrán postularse los interesados en participar para el cargo de secretario del consejo de Pitalito. Docentes de Pitalito marcharon contra el gobierno nacional. En más de 159 mil millones de pesos está forado el presupuesto de Pitalito para el 2017. La próxima semana será debatido en la plenaria del consejo. La artesana de la vereda Alto Naranjo de San Agustín, Rosalena Quinajás, fue reconocida por participar en 47 de los 50 años de la feria de Pitalito. Dotación en implementos deportivos recibirán comités de deportes de juntas comunales. Cruz Roja Colombiana y Comité Internacional de la Cruz Roja desarrollaron jornada de educación y sensibilización sobre sus emblemas. Alfa Noticias, su magazín regional. Y atención que un nuevo caso de violencia contra la mujer se ha presentado en la zona sur del departamento de Luila, esta vez en el municipio de Isnos, en donde una joven de 22 años resultó golpeada por su novio, según la versión que ha entregado a las autoridades. Pero hay varias denuncias que rodean este caso que se conoció igualmente en el departamento de Luila a pocos días, a tan solo ocho días de conmemorarse en el país. El día de lucha contra la violencia que se genera hacia las mujeres, uno de los delitos recurrentes en Colombia y en el departamento de Luila. La joven de 22 años, un día de estudiante de enfermería de la Universidad Sur colombiana, fue golpeada por su compañero o ex compañero sentimental, también residente en el municipio de Isnos. Alrededor de este tema se han tejido en varias denuncias, incluso, que relacionan la falta de atención de las autoridades competentes. Las entidades encargadas ya realizan las investigaciones previas para establecer cómo sucedieron estos hechos en donde la joven resultó con golpes especialmente en su cara y que ya ha sido valorada por los médicos familiares de la joven. Han pedido que se investigue y que se dé con el responsable y con las sanciones para esta persona en un caso que nuevamente rechazado por la comunidad y que afecta a una joven en el sur del departamento de Luila. A propósito de este caso, este es nuestro tema de consulta hoy a los ciudadanos. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía y la sociedad respete a las mujeres? Cada vez son mayores los casos que se registran en el país y el departamento de Luila en donde las mujeres terminan agredidas de física y verbalmente. Muchas gracias por sus compañeros sentimentales. Realmente es como cultura general del hombre hacia la mujer. Es participar, adquirir conocimientos y ver a la mujer como lo más hermoso que hay en la vida y que hay que cuidarles, respetarles. Primero que todo eso viene de casa. O sea, depende de la educación que le dan a los hombros más que todo desde los padres. Si los padres han sido también tenados con la esposa, pues así mismo sale el hijo. Entonces, crear conciencia es que respeten para que los respeten y que la verdad, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en Colombia, para los hombres que le pegan a las mujeres. No tocarla ni con el pétalo de una flor, porque de una mujer fue que nacimos y de ella seguiremos y por ella moremoso. Eso va desde el hogar, ¿no? La educación desde que estamos creando los hijos, enseñarlos a que a la mujer se respeta, que a las hermanas, la mamá, la abuela, hay que respetarlos. Creo que desde ahí depende que la gente tome conciencia de respetar y querer y admirar a la mujer. Para no estigmatizar a la mujer en esta sociedad y en la sociedad labollana, lo primero que debemos hacer es inculcarle a los niños los valores y los principios de respetar a las mujeres, como un, como, no como el sexo débil, sino como el, aquella persona que es tierna y que nos puede enseñar muchas cosas. Es aquella persona que nos da la vida. Y en otras noticias, en 159 mil millones de pesos está forado el presupuesto para el municipio de Pitalito en la vigencia 2017. El proyecto de acuerdo que fue presentado por la administración municipal al consejo de Pitalito hará su trámite en la plenaria de la corporación Edilicia la próxima semana. Los integrantes de la comisión segunda del consejo municipal fueron los encargados de la discusión inicial del proyecto de acuerdo con el que se establece el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Pitalito para el 2017. Los concejales Clarena Mora y Rafael Sierra son los ponentes de la iniciativa que la próxima semana llegará a la plenaria de la corporación Edilicia. El presupuesto fue un presupuesto desarrollado de manera muy concienzuda, muy honesto, con base a algunas cifras históricas, con base al comportamiento de las rentas también del municipio de Pitalito. Fue aforado por la cifra de 159 mil millones 197 mil 332 674 pesos. El secretario de Hacienda de Pitalito dijo que de los 159 mil millones, más de 100 mil pertenecen a los fondos locales de salud y educación. Es un presupuesto que por supuesto obedece a la realidad del municipio, que con este presupuesto estamos garantizando el cumplimiento o mejor la continuidad del plan de desarrollo para el año 2017 Somos Pitalito Territorio Ideal. Debo significar aquí aspectos importantes como el fondo local de educación y el fondo local de salud, que sin duda alguna sabemos que son los dos fondos que se llevan la mayor cantidad de recursos del presupuesto municipal. El presupuesto del fondo local de educación asciende a una cifra de 66 mil millones, el fondo local de salud haciendo una cifra de 58 mil millones, de tal suerte que aquí podemos observar que más de 100 mil millones se van en estos dos fondos. Otros componentes de las inversiones como los gastos de funcionamiento y servicio a la deuda están contemplados en el presupuesto municipal. Se ha garantizado el pago de la deuda, que se presupuestó dos mil seiscientos sesenta y un millones, se ha garantizado también recursos para transporte, mejoramiento de vías, mantenimiento de vías, equipamiento, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y el cumplimiento sin duda alguna de los gastos de funcionamiento, que entre otras cosas los gastos de funcionamiento, pues son los gastos que ocupan la mayor cantidad de presupuesto de recursos propios del municipio, es una cifra que asciende a los nueve mil quinientos millones de pesos en el año. El municipio aseguró que ya se está diseñando la entrega de los recibos de impuesto predial unificado y de industria y comercio para la vigencia dos mil diecisiete, las cuales se constituyen en las principales rentas de las localidades y que fortalecerán los recursos de los que dispone el ente territorial para ejecutar el plan de desarrollo. Creemos que en medio de todas las necesidades que tiene el municipio de Pitalito, pues sin duda alguna este presupuesto va a continuar ayudando a la ejecución de programas y proyectos que son fundamentales para la comunidad laoyana. Permítame desde estos micrófonos hacerle una invitación que la hemos estado haciendo desde un comienzo a toda la comunidad y es que continuemos con esa buena cultura tributaria que llevamos. Recordemos que para el año entrante ya tenemos vencimientos, a 31 de marzo se vence el impuesto predial, esperamos si Dios permite estarlos entregando a mediados de febrero o a comienzos de febrero para que tengan el tiempo suficiente de programar el pago, lo mismo el impuesto de industria y comercio, las dos rentas más importantes del municipio de Pitalito. Negocios por cerca de 400 millones de pesos fueron el balance en cuanto a transacciones comerciales de la Feria Nacional Artesanal en su versión número 50, así lo establecieron los organizadores de este evento que concluyó en el municipio de Pitalito. Más de 200 expositores de diferentes expresiones productivas como la artesanía, arte manual, manufactura y gastronomía finalizaron su participación en la Feria Nacional Artesanal en su versión número 50. En cada uno de los salones y pabellones de los 7 mil metros cuadrados del recinto ferial se contó con una destacada participación de delegaciones provenientes de los cuatro grandes regiones de Luvila y de 24 departamentos entre ellos Cauca, Putumayo, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Guajira. La organización del evento ferial aseguró que los expositores obtuvieron ventas cercanas a los 400 millones de pesos representados en negocios y ventas cerradas durante la feria sin cuantificar los que a futuro puedan materializarse. En esta oportunidad la feria fue visitada por 25 mil 557 personas, 2 mil más que en el 2015. La directora de la Cámara de Comercio de Neiva seccional Pitalito, Clarenia Estriviño, agradeció a las instituciones que hicieron parte de la feria como la Alcaldía de Pitalito, Gobernación de Luvila, la Asociación de Artesanos del Sur de Luvila, los artesanos y demás organizaciones que se vincularon a la iniciativa. Como mejor producto artesanal fueron reconocidos los artesanos Liliana Martín Bolaños del Taller Crisarte, procedente de Boyacá, y Michael Feliciano Romero de Vixen Blanco, quien había llegado de Cundinamarca. Dentro de los oficios tradicionales fueron destacados los artesanos Lisbina Becerra Rengifo, de Libertejido Saz en San Agustín, la Asociación de Artesanos del Sur de Luvila de Pitalito, Selvina Ramírez de Castro de Acevedo, la Asociación Cultural y Artesanal Huipala de Cumbal Nariño. Rosalena Quinallaza de Mazorra es una artesana de la vereda Alto Naranjos del municipio de San Agustín. Tejido con fibra de plátano es el que realiza desde hace por lo menos 60 años. Fue reconocida al cierre de la Feria Nacional Artesanal del municipio de Pitalito. Lleva 47 de los 50 años que tiene la feria participando con sus productos. Tejidos en plátano y fibra es el trabajo que realiza Rosalena Quinallaza Mazorra desde hace 60 años en su vereda Alto Naranjo de San Agustín y con ellos ha participado en la Feria Nacional Artesanal de Pitalito desde hace 47 años. El trabajo es en la fibra de plátano y la cabulla. Vienen las muñecas, son en la fibra de plátano, los sombreros. También traigo telares en fibra que está el armado en la fibra de plátano y la cabulla. Las bolsas que son la color beige son de plátano. Los que son a colores son tinturados de delfique. Y yo vengo de San Agustín de la vereda Alto Naranjos. La artesana fue reconocida al término de la feria de este año por su participación en el certamen de manera permanente cuatro años después de haberse iniciado esta actividad que hoy es una de las más importantes en su género. Que a esta feria estoy cumpliendo 47 años de lo que estoy participando en la feria. Vine a la cuarta feria, entonces ya cumplimos los 50 años y llevo 47 de lo que estoy participando. Muñecas, individuales y sombreros son algunos de los productos que se realiza con fibra de plátano y que se convierten cada año en uno de los atractivos del certamen ferial. Por ejemplo, para hacer estos tejidos toca armarlos sacando la hibrita, así a hilo y luego se la arma. Para tejer esto así en crochet, entonces se la hila y luego sí se la hila y luego sí se teje así en crochet. Rosalena recordó las primeras ferias en el antiguo centro artesanal, el recinto que por mucho tiempo le dio vida a la artesanía de Pitalito, productos que hoy recorren el mundo. Ha cambiado, pues sí, porque por ejemplo cuando yo vine los primeros años pues no era cámara y comercio, era el centro artesanal. Que por ejemplo los que administraban eran de lo que yo recuerdo Otto Quintero, Didier, Ramón, Doña Miria, Álvaro y Alberto Llanos y a lo presente que ya es cámara y comercio. Nuevamente los docentes del municipio de Pitalito salieron a las calles a marchar esta vez en una movilización que FECODE había promovido a nivel nacional. La reforma tributaria sigue siendo uno de los puntos de rechazo de los docentes. Por las principales calles de la ciudad se movilizaron los docentes adscritos a FECODE y a la Asociación de Institutores Huilenses quienes nuevamente protestaron ante el gobierno nacional. Los docentes efectuaron esta movilización a nivel nacional. En el Huila, Pitalito y Neiva concentraron las principales actividades en donde dieron a conocer las inconformidades sobre incumplimientos a algunos compromisos adquiridos con el gremio y rechazaron nuevamente el contenido y las implicaciones que tendrá en la ciudadanía y especialmente la clase media y trabajadores la reforma tributaria. El proyecto de ley radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público actualmente hace curso en las comisiones terceras del Senado y la Cámara de Representantes. La protesta se da a pocos días de la posesión de la nueva ministra de Educación, Janet Gia. Esa es la segunda movilización en menos de un mes que desarrollan los docentes a nivel nacional. En la anterior jornada reclamaron también por incumplimientos del gobierno nacional con otros sectores del país como los transportadores, agricultores y gremios. Volvemos con la opinión de nuestros televidentes y de los ciudadanos de Pitalito. ¿Qué hacer para que se respete a la mujer a propósito de la conmemoración del día contra la violencia de género y de los casos que en las últimas horas se han conocido en el sur del departamento de Luila? Aquí me gustaría que hubieran capacitaciones de cultura educativa a favor de la mujer. Eso sería uno. Otra de las cosas es que los hombres últimamente son muy violentos y sufren de celos enfermizos. Lo importante es el diálogo entre las parejas y los hijos. De ahí como base fundamental de la sociedad, si no hay diálogo es imposible que haya un buen vivir y un buen estar en familia. Lo más importante es hacer campañas, que la mujer sepa el valor que tiene y hacerse respetar, que no permitan el maltrato porque si lo permiten el hombre lo va a seguir haciendo. Entonces que acudan ante las autoridades pertinentes. Pienso que para eliminar el maltrato hacia la mujer en nuestra ciudad debemos comenzar desde nuestra casa. La educación que recibimos de nuestros padres es muy esencial para que desde pequeños sepamos la importancia que es la mujer en nuestra vida, sabiendo que ellas, tanto nosotros, tenemos los mismos derechos, debemos respetarnos. Primero tendríamos que concientizar de que nosotros las mujeres tenemos derecho y que los hombres deben aprendernos a respetar, porque como mujeres valemos mucho y somos nosotros las que le damos felicidad a los hombres. El saludo a quienes nos siguen en el barrio Las Mercedes y Las Acacias en el corregimiento de Bruselas en el municipio de Pitalito. También a quienes nos siguen en la vereda Hacienda y Kennedy de este sector rural de la ciudad. Una pausa, pero ya regresamos con más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una jornada de sensibilización y de educación desarrollaron funcionarios de la Cruz Roja Colombiana y del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en el municipio de Pitalito, promoviendo el uso y el conocimiento y el uso adecuado de los emblemas de estos dos organismos que tienen presencia en Colombia. En instituciones educativas y el barrio La Pradera, se centró la campaña liderada por funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana para sensibilizar a la comunidad sobre el conocimiento y el uso de los emblemas de esos organismos. Hemos convocado a la comunidad de La Pradera para realizar una actividad en la cual queremos hablar y resaltar la importancia del emblema del movimiento internacional de la Cruz Roja. El movimiento tiene tres componentes, uno son las sociedades nacionales, que en este caso es la Cruz Roja Colombiana, que tiene sedaca en Pitalito. También está lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es los que trabajamos en pro de las víctimas del conflicto armado. Y está la Federación Internacional, que esta no tiene sedaca en Colombia, la más cercana es en Panamá, pero que trabaja coordinando a las sociedades nacionales cuando hay un desastre natural o una eventualidad en la que tiene que hacer presencia más de una de las sociedades nacionales. En Pitalito, la Cruz Roja Colombiana tiene un comité que opera desde hace varios años, tienen su sede en el barrio La Pradera y trabajan principalmente en temas de promoción de la salud y gestión del riesgo. Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja en su sede más cercana se ubica en la ciudad de Florencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabajamos en pro de las víctimas del conflicto armado y otras situaciones de violencia para procurar que, a pesar de que, como sabemos, en el país hay un conflicto, las personas que están inmersas en este no tengan ninguna afectación directa. Las actividades involucran a la comunidad residente en el barrio La Pradera, localizado en la Comuna 2 de Pitalito, en donde está localizada la sede de la Cruz Roja Colombiana. Un recorrido por distintos municipios de la zona sur del departamento realizó el parlamentario Jaime Felipe Lozada Polanco, en el municipio de Pitalito, habló de varios proyectos que impulse de su posición frente a la construcción de nuevas represas en el Huila. Un recorrido por varios municipios del departamento realizó el representante de la Cámara por el Huila, Jaime Felipe Lozada Polanco, incluyendo las actividades feriales del municipio de Pitalito. Expresándoles nuestro cariño, nuestro compromiso y nuestra profunda felicitación por estas extraordinarias ferias número 50, artesanales, equinas. El parlamentario también se refirió a otros proyectos que gestiona y específicamente un centro de integración ciudadana y de convivencia que se ha planteado para el barrio Las Américas en la Comuna 1 de esta ciudad. Tenemos un proyecto muy importante que le dimos a conocer a los habitantes de nuestro querido Pitalito en días anteriores. Con la administración municipal presentamos un proyecto en la Comuna 1, para ser más específicos en el barrio Las Américas, en donde pretendemos en los próximos días llevar a cabo un centro de integración ciudadana. Un centro de integración ciudadana para quienes no saben qué es. Es un coliseo cubierto con graderías, con baterías sanitarias, con iluminación, con todas las especificaciones técnicas, no sólo para que nuestros jóvenes, sino nuestras madres, nuestras madres comunitarias, nuestros adultos mayores y la comunidad en general puedan hacer sus actividades culturales y físicas en un escenario apto y como lo merecen los habitantes de la Comuna 1 del barrio Las Américas y de todos los barrios circunvecinos. Esperamos que en los próximos días la administración municipal pueda firmar el convenio con el Ministerio del Interior y que ojalá lo antes posible este gran proyecto de envergadura por un valor de 900 millones de pesos se pueda llevar a cabo en Pitalito, vuelvo y repito, lo antes posible, ojalá en el 2017. Lozada Polanco dijo que junto al resto de autoridades locales le expresaron al gobierno nacional su negativa ante el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos en el marco de la audiencia pública de seguimiento a la licencia otorgada a la represa del Quimbo que se cumplió en Garzón la semana anterior. Le manifestamos al gobierno que los huilenses no vamos a permitir una hidroeléctrica más en nuestro territorio y mucho menos en el sur del departamento, que será el gobierno nacional, EMGESA y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, los únicos responsables con que en el departamento de Luila y en el sur del departamento haya un problema de orden público, si es que están pensando en realizar siquiera los estudios de una posible represa en Oporapa y en el sur del departamento y por supuesto los responsables de llevar a cabo una construcción como la que ocurrió en el centro del departamento. Estamos, Diani, defendiendo sin ambajes y con decisión, como chivos el loma a nuestro territorio. Lo seguiremos haciendo porque creemos que la inversión es necesaria siempre y cuando se conserven nuestras cuencas hídricas y se respete nuestro medio ambiente. Solo el lunes 21 de noviembre podrán las personas que buscan acceder a la posibilidad de ser secretario del Consejo del Municipio de Epitalito radicar sus documentos a través de la página web del Consejo Municipal, según la convocatoria de la que se ha hecho publicidad en las últimas semanas. Avanza la etapa de publicidad en el proceso de elección del secretario del Consejo de Epitalito para el periodo 2017. Según el cronograma, el lunes 21 de noviembre los interesados deben postularse a través de la página de internet del Consejo, en donde podrán adjuntar los documentos requeridos. Posteriormente una comisión del Consejo revisará el cumplimiento de los requisitos y luego los candidatos deberán efectuar una sustentación ante la plenaria, quien finalmente elegirá al secretario. Entonces una vez termine el proceso entonces se le entregará al Consejo Municipal, de acuerdo al número de personas que hayan, se hayan inscrito, que hayan, que cumplan con los requisitos, entonces puede entregar al Consejo Municipal un grupo de ciudadanos para que ellos, mediante el espíritu de la ley, el artículo 37 de la ley 136, puedan escoger a la persona que consideren conveniente. El secretario del Consejo se encarga del buen funcionamiento de la corporación y el desarrollo de las sesiones. Están dispuestas en la Constitución y la ley, en los reglamentos internos, pero básicamente como ustedes lo han podido notar, es la de llevar, digamos, a cabalidad, no solamente tiene una responsabilidad administrativa, también la tiene financiera, digamos, con el tema de contratación, prácticamente funcionalidad en cuanto a la organización de las sesiones ordinarias, en llevar las actas, en recepcionar desde luego los documentos, en verificar de que lo que salga de la corporación sea verídico y cuente con el aval de la presidencia o de cualquiera de los honorarios concejales. Con la elección del secretario del Consejo, que se producirá, la próxima semana se completa la mesa directiva para el 2017, que estará presidida por el concejal Germán Gonzalo Díaz. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. El tercer grupo de mujeres gestantes que fueron capacitadas en curso psicoprofiláctico por parte de la DC Municipal Manuel Castro Tobar, se graduó esta semana ya con los conocimientos necesarios, tanto para la etapa final de su embarazo como para el parto y los primeros meses del recién nacido. Un grupo de mujeres en estado de gestación culminó con éxito el curso psicoprofiláctico que durante 12 sesiones orienta a la DC Municipal Manuel Castro Tobar. La DC Municipal Manuel Castro Tobar brinda el curso de educación prenatal o curso psicoprofiláctico a todas las gestantes que hacen parte de este programa de control prenatal en las diferentes sedes, tanto en Bruselas como paraíso panorama y la sede cálamo. Es un curso que está diseñado para preparar a las gestantes y a sus familias porque está dirigido también a sus acompañantes donde se les va a preparar para que puedan vivir satisfactoriamente su embarazo, que conozcan cuáles son los cambios físicos, psicológicos a los que se van a enfrentar en esta etapa. La actividad prepara a las mujeres para el embarazo, el parto y los cuidados en los primeros meses luego del nacimiento del bebé. cuando la madre ya tiene que ingresar a trabajar, por ejemplo, y no puede estar todo el tiempo ahí para amamantar a su bebé, cómo la puede extraer, cómo la puede conservar. El curso también las prepara físicamente, tenemos unas sesiones que son de actividad física, de estimulación prenatal, les hablamos también de los cuidados del recién nacido, cuándo acudir con este recién nacido al servicio de urgencias y lógicamente también se hace una preparación para el momento del parto para que sepan a qué se van a enfrentar en ese momento y cuál debe ser el apoyo que le debe brindar ese acompañante. El curso nos ha llevado un paso a paso, un seguimiento para que nosotras las personas que por primera vez o hasta por segunda vez tengamos como una idea de lo que se tiene que seguir en el momento del mes al mes del embarazo, en los cuidados alimenticios, en los cuidados de estimulación con el bebé, acercamiento al bebé, eso ha sido muy bonito, también actividades físicas, todo lo relacionado con el mes a mes del embarazo. En el mes de enero del próximo año, se iniciará nuevamente el trabajo con las madres gestantes, quienes pueden asistir con un acompañante independiente del padre de los bebés, aclararon los coordinadores de la estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia. Esperamos poder iniciar nuevamente el año entrante, a mediados de enero más o menos, entonces la invitación es para que estén pendientes, pregunten por los horarios del curso y que asistan. Recuerden que no necesariamente tienen que asistir en compañía del padre del bebé, si tienen otra persona que sea significativa, que las quiera acompañar en este proceso, son bienvenidos, la mamá, una hermana, una amiga, una prima, cualquier persona que sea importante para ustedes, si por cualquier motivo no tienen quien los acompañe, tampoco es una limitación para que puedan hacer el curso, pueden ingresar con cualquier persona. Las beneficiarias destacaron las bondades del curso, los conocimientos y la información que fue entregada. Ha sido un beneficio grande porque pues realmente esto no es como una manera tan fácil de llevar, es algo tan bonito que tiene que seguirse como se hace el curso sucoprofiláctico, de un hermano de las profesionales para que nos den una mejor idea de cómo llevar nuestro bebé y para que nazca sano y saludable. Avanza en las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Pitalito, las olimpiadas campesinas, mientras el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte ha anunciado que llevará implementos deportivos a los comités de deporte de las juntas de acción comunal a través de un proyecto que fue articulado entre el intervílaco, el deportes y el municipio. Es una estrategia que busca integrar las comunidades rurales y llegar al deporte hasta estos sitios rurales y más lejanos del municipio de Pitalito. Tenemos la participación de los ocho corregimientos con diferentes comités de deportes, los presidentes de juntas de acción comunal. Agradecerle a la alcaldía lo de deportes, cultura y deporte, el emprendimiento a estas jornadas de deporte que hace que Pitalito crezca y sea saludable y sea de muy buena integración. Lo que esperamos pues la integración, la participación de todos nuestros deportistas del corregimiento de regueros, una integración que busca es fortalecer los lazos de amistad entre las diferentes veredas. Los habitantes del sector rural participan en varias modalidades deportivas en donde dan a conocer su talento para el deporte. Para este año tenemos la modalidad de fútbol de salón masculino, femenino, minitejo también en ambas modalidades, fútbol, también tenemos baloncesto femenino y esperamos definir en esta semana de pronto otra participación en todas las modalidades. Lo importante es que la gente ha acogido a pesar de estar en una temporada de fin de año donde las ocupaciones por la familia, el tema de la cosecha cafetera, pero los deportistas están muy contentos porque se sigue fortaleciendo, apoyando el tema deportivo y esto ha permitido sacar tiempo y que ellos puedan participar junto con sus familias. La directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte anunció la entrega de implementos deportivos a los comités del deporte de las juntas comunales de Pitalito en un proyecto articulado entre Linderuila, Coldeportes y el municipio. Hay una importante noticia para todos los comités de deportes de la Junta de Acción Comunal del municipio de Pitalito. Este año se logró gestionar a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte ante Linderuila y Coldeportes 102 millones de pesos. Ya se firmamos un convenio interadministrativo el cual busca comprar o a través de una licitación la compra de implementación deportiva que será entregada en los próximos días a los comités de deporte. Además, con esto queremos es fortalecer el deporte, queremos llevar los implementos hacia todas las comunidades y que a través de estas estrategias pues se mejore la calidad de vida de los laboyanos. Y también la gobernación de Linderuila tramita ante la Asamblea del Departamento el presupuesto que tendrá Linderuila para la vigencia 2017. Fue aprobado en el segundo debate y este fin de semana será aprobado en el tercer y último debate. Este otro es noticias en nuestro panorama regional. En segundo debate pasó este jueves en la Asamblea Departamental el proyecto de presupuesto para el año 2017 el cual está aforado en 488 mil 222 millones de pesos indicó el secretario de Hacienda de Lujila Carlos Eduardo Trujillo. El tercero y último debate se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre. Este proyecto de presupuesto para 2017 tiene un incremento con respecto al presupuesto del presente año de 7.3 por ciento que representa 33 mil millones de pesos más para el año entrante. Destacó el secretario de Hacienda Departamental. El alcalde de Gigante, Josué Manrique, fue escogido como uno de los delegados de los alcaldes de los departamentos ribereños en la junta directiva de la población regional de Río Grande del Magdalena, Cormagdalena. Las elecciones se cumplieron en Barranca Bermeja durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad. La suplencia del alcalde de Gigante la realizará el alcalde de Pitalito, Miguel Rico. Los alcaldes de Lujila y algunos de Cundinamarca respaldaron la plancha encabezada por el alcalde de Gigante para llegar a esta posición. No es clara la situación de la empresa Bioorgánicos del Centro que agrupa las localidades de Garzón, Altamira, Agrado, Pital, Gigante, Tarqui, Guadalupe y Suaza. La planta en donde esas localidades disponían sus residuos sólidos está cerrada desde el año anterior y podría llegar a su cierre definitivo. Es una de las cinco alternativas propuestas por Aguas de Lujila para avanzar en definiciones que permitan resolver la situación administrativa y financiera de la entidad, pero sobre todo la disposición de los residuos que hoy tienen que ser trasladados hasta la ciudad de Neiva. Estamos en el canal seis de Alfa Sur Fibra Óptica. Ya regresamos con más noticias y las noticias deportivas y nuestro compañero Manuel Antonio Bolaños. ¡Suscríbete al canal! Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y un número de 20 deportistas hace parte de la delegación del departamento del Huila que está compitiendo en la capital de la república en los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase nacional. Mucha suerte para los nuestros que están compitiendo este fin de semana. Y en el ámbito local, este sábado se realizará el Campeonato Surcolombiano de Porrismo. El evento comienza a las dos de la tarde en el Coliseo Cubierto. Todo listo para lo que será el Campeonato Surcolombiano de Porrismo que se realiza este fin de semana en el Coliseo Cubierto de esta ciudad. El evento es organizado por la Escuela de Formación de Gimnasia y Porrismo Municipal que trabaja en el Valle de Lavoyos. Al evento han confirmado su asistencia equipos de varios departamentos del Surcolombiano quienes se darán cita a partir de las dos de la tarde de este sábado 19 de noviembre en el Coliseo. Vamos a realizar el Campeonato Surcolombiano de Porrismo. Alrededor de 25 delegaciones de tres departamentos diferentes, de Caquetá, Tolima y el Huila obviamente como equipo de caza. Tenemos tres personas que nos van a estar colaborando con el juzgamiento, que son de una de Bucaramanga, otro del Valle del Cauca y una persona de Bogotá. Estas delegaciones pues tendrán, vendrán en varios niveles diferentes, para cada nivel y cada categoría tendremos premiación, trofeo, medallas para los niños y deportistas, camisetas para los entrenadores, es decir una buena organización para las personas visitantes. Queremos ofrecerle a Pitalito algo diferente, un show, un espectáculo diferente a otros deportes. Queremos que la gente conozca, los de Lavoyanos conozcan de este deporte que nos gusta tanto y que quisimos realizar este evento gracias al apoyo total del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte y de la alcaldía municipal. La invitación nos propuso el pueblo lavoyano para que este sábado disfrute de un buen espectáculo de uno de los deportes que está tomando fuerza en este municipio. Lavoyanos, invitarlos a que gocen esto, que yo sé que muy pocas personas conocen verdaderamente lo que es un campeonato de deportes y pues espero que ahora nos acompañen, es un espectáculo como les digo, yo sé que si van allá les va a gustar, les va a agradar muchísimo y van a ser importante para nosotros este acompañamiento. Este va a ser el primero pero no va a ser el último campeonato, el próximo año vamos con todo a un mayor, ya hay equipos que nosotros invitamos que no pudieron venir porque estaban muy lejos, quisieron y dijeron que el próximo año vendrán, así que este es un evento que va a crecer. Por parte de la escuela de formación de gimnasia y porrismo del municipio queremos invitar a todo el pueblo lavoyano para que haga parte de este magnífico evento que se va a realizar el 19 de noviembre de este sábado a las 2 de la tarde en el coliseo cubierto de Pitalito mostrando un espectáculo sin precedentes sobre lo que es el nuevo deporte que se está presentando en nuestro municipio que se llama porrismo con el profesor Diego Rojas que es otro instructor de porrismo, nos hemos dado a la tarea o como decimos nosotros nos hemos dado la pela para hacer un evento que de la talla no solamente a nivel municipal o departamental sino también nacional. ¡Oh! ¡Hola papagena! ¡Tú le velas con la papaya! Y este domingo en la Villa Olímpica se juega una fecha más del campeonato Senior Master que organiza el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. El líder de este campeonato es Polo Deportes en Pregues Pitalito. Y también el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte organiza por estos días y para el fin de año varias actividades deportivas y recreativas. Varios eventos deportivos y recreativos desarrolla por estos días el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de esta ciudad. Igualmente este instituto desde ya prepara la organización de varios eventos para lo que será la temporada de vacaciones. Entre los eventos se encuentran las Olimpiadas Campesinas, los Juegos Comunales, los Juegos Interescolares, entre otros. Queremos contarle que a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de nuestro alcalde Miguel Antonio de Rico Rincón, se están promoviendo varias estrategias que buscan fomentar en el deporte en zonas urbanas y rurales. En este sentido, en la zona rural tenemos las Olimpiadas Campesinas que ya iniciaron. Estamos presentes en los ocho corregimientos del municipio de Pitalito. Y además de eso, se están entregando a cada uno de los corregimientos unos kits deportivos que buscan que una vez terminen las Olimpiadas Campesinas puedan tener los insumos y los implementos para continuar practicando deporte. Asimismo, los Juegos Interescolares se están dando ya a la finalización en cada una de las modalidades deportivas individuales y colectivas, donde participaron alrededor de 13 instituciones educativas y cerca de mil niños. Y vamos a arrancar este próximo domingo en el Barrio Alto de Magdalena, los Juegos Comunales. En Comuna 1 estaremos dando esta posibilidad, esa estrategia que es nueva en el municipio de Pitalito, que busca promover los hábitos de vida saludable, integrar a las comunidades y aprovechar el tiempo libre de los jóvenes y los adultos que participan de estas prácticas. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte Municipal desde ya organiza varios eventos deportivos y recreativos para lo que será la temporada vacacional. Tenemos varias actividades, como lo acabamos de mencionar, las que son Juegos Interescolares, Olimpiadas Campesinas, Olimpiadas de la Discapacidad. Vamos a arrancar con las ciclovías que estarán en la ruta de Vía Universidad Surcolombiana para que los domingos en las mañanas salga la comunidad a practicar ciclismo. Tendremos los festivales deportivos de las 14 escuelas de formación que tenemos acá, que son además gratuitas y que invitamos a los niños, a los jóvenes del municipio para que vengan hasta el instituto y se inscriban de manera gratuita y puedan practicar deportes. Y este fin de semana también se juega la fecha 13 del Campeonato Senior Master en el Club Recreativo y Deportivo Centenario. El líder de este campeonato es Cereales Ideal Centenario. Agradecemos la vinculación de Casa Mauros. Casa Mauros, todo en alquiler y venta de trajes para toda ocasión. Casa Mauros, en la calle Cuarta, número 314. Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa y ya retornamos. Hacemos una pausa y ya retornamos. Desde el corazón de la ciudad de Neiva, junto al edificio de la Gobernación de Luila, le damos la bienvenida a una nueva emisión de El Camino es la Educación. Los hechos más importantes de la Gobernación de Luila. Y en los próximos minutos vamos a hacer una mirada completa a lo que ocurrió en el municipio de Garzón a propósito de la Audiencia Pública Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. ¿Qué implicaciones trae para el departamento de Luila? ¿Qué viene a futuro? Una mirada general al tema de la audiencia. Una manifestación ciudadana sin precedentes, enérgica, pacífica y muy consciente de sus derechos, se produjo en Garzón durante el desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental el pasado fin de semana. Allí en la zona de influencia directa de El Quimbo, se clamó de nuevo ante la compañía EMGESA por el cumplimiento pleno de las compensaciones por los impactos que ha dejado la construcción de la hidroeléctrica. De manera unánime, las voces de campesinos, pescadores y jornaleros, entre otros muchos productores del agro del centro y occidente del huila, se sumaron a las documentadas exposiciones de rigurosos estudios científicos e informes de instituciones sobre las consecuencias del megaproyecto en operación desde el año pasado. En forma vehemente se planteó desde la necesaria revisión del censo de afectados por El Quimbo, que podría superar las 30.000 personas, hasta la suspensión de la generación de la hidroeléctrica. Aunque pocas de las informaciones resultaron nuevas, con la audiencia se logró consolidar en un único escenario todas las denuncias, quejas e informes que a lo largo de varios años se han venido reportando en torno a los problemas que causó el proyecto. Con presencia de la compañía EMGESA y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, responsable del otorgamiento de la licencia que permitió construir El Quimbo. Una de las afectaciones más graves en el tema del Quimbo, en el centro del departamento del huila, tiene que ver con los problemas que están afrontando hoy los pescadores. No solamente se ha afectado la productividad, sino que incluso especies están en extinción. ¿Cuál es la situación en este momento? Las quejas incluyeron problemas por la pérdida de ecosistemas y alteraciones en las poblaciones y hábitos de especies de fauna y flora. Sandra Naranjo, delegada de la organización Planeta Paz, dejó en evidencia la desaparición de la pesca en un extenso tramo del río Magdalena. No solo se extinguió la fuente de alimento, sino de ingreso de más de 220 pescadores y sus familias. Con ocasión de, desde el inicio del proyecto, el desecho de acelerantes químicos que se tuvieron que utilizar y que fueron vertidos al río sin los procedimientos establecidos, pero principalmente, como todos conocemos, en relación con la contaminación que ha generado el llenado del embalse sin el retiro de la biomasa, que ha generado una descomposición al interior del embalse y que por lo tanto ha perjudicado los ecosistemas del río, lo que ha llevado a que los pescadores identifiquen la inexistencia de pescado y la imposibilidad de realizar su oficio. A los pescadores se les impide el ingreso a las zonas de pesca. El agua con muy escasos niveles de oxígeno esencial para sustentar la vida no tiene hoy peces. La afectación de aguas arriba del río va a ser la de aguas abajo y es necesario establecer un plan de cuenca integral que permita proteger el río Magdalena, el ecosistema, la fauna y toda la biodiversidad alrededor del río. Según esta organización, en 2009, los pescadores obtenían hasta 40 kilos de pesca por día, hoy apenas kilo y medio, a veces totalmente descompuesto. También los problemas han afectado a la flora, a la vegetación de la región circundante y que hoy incluso está inundada por la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo. La concejal de Neiva e investigadora ambiental Leyla Rincón indicó que, al igual que con la pesca y especies de fauna, también la vegetación resultó afectada por la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo. Y entonces, este tipo de información se quedó para siempre sin conocer. No sabemos cuántas especies nuevas nos quedamos sin descubrir. Las pérdidas ambientales son muy graves. No sólo se trata de algunas especies nuevas para la ciencia, sino de aquellas que sólo habitan en la zona que hoy está inundada. Hay que agregar que esta especie, la picaína huilense, según los científicos consideran que está en estado crítico. ¿Por qué razón? Peligro crítico. ¿Por qué? Porque nace en un lugar donde solamente se encuentra en ese sector. Eso la categorizaría como peligro crítico. Y resulta que el 77% de las bromelias de ese grupo, que es la picaína, en este país son endémicas. Definitivamente no sabemos cuánta biodiversidad perdimos. Las pérdidas en estos casos son con frecuencia irreparables. Y hasta aquí nuestra mirada hoy, a propósito de las afectaciones generadas por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, observadas en la audiencia pública y ambiental en Garzón. Hasta una próxima emisión. Sigue en estable la mayor parte de los productos de la canasta familiar que tendrán las amas de casa y las personas que se dirijan a la Galería Minorista de Calamo este sábado. Aquí está nuestra relación económica desde este sitio de bastos de la ciudad. Los productos de la canasta familiar en la Galería se encuentran de la siguiente manera. Tenemos yuca entre 800 y 1000 pesos, libra de plátanos a 1000 pesos, cebolla larga se encuentra libre y media en 1000, cabezona se encuentra a 500 pesos la libra y a 1000 la cebolla cabezona roja. También encontramos lo que es frutas. Mango se encuentra a la baja, se encuentra a 1000 o 3 libras de mango por 2000 pesos. Libra de tomate de árbol se encuentra entre 1200 y 1500 pesos la libra. Libra de mora a 1000 pesos. Libra de curuba a 1200 pesos. Libra de lulo a 1500, maracuyá a 1500. También encontramos la bichuela que se encuentra a 1000, el paquetico y a 1500 pesos la libra. La alberja se encuentra a 2000 media, 4000 la libra de granada en cáscara a 2000. El frijol se encuentra entre 1500 en cáscara y 3000 de granado. También encontramos la zanahoria que se encuentra entre 500 y 700 pesos la libra. Pues el precio de la panela esta semana rebajó un poquitico. Las coloraditas rebajó 10 mil, 20 mil en carga y hoy se puede dar a 7 mil pesitos las panelitas. Estamos ofreciendo la piña extra dulce oro miel a 15 mil la caja y a 16 mil pesos también tenemos por kilo, desde 1300 pesos kilo. Así que cordialmente invitados a la Galería Cálamo de Pitalito, como pueden observar la piña extra dulce. ¿Qué tal la piña? Muy maravillosa, está muy hermosa, muy rica, muy rica está la piña. Pollo para este fin de semana, el pollo entero está a 3500, pierna 4 mil, pechuga 4 mil 500, pechuga con ala 4 mil, y alitas 3 mil 500, menudencia 1 mil y 1 mil 500. Carne pulpa de primera, 6 mil 500, carne de segunda a 5 mil, el hueso carnudo a 4 mil, carne de primera con hueso carnudo a 5 mil, el hígado a 5 mil, pajarilla, riñón y corazón a 5 mil, el callo a 4 mil 500, chunchullo y boje a 3 mil pesos, carne de cerdo pulpa a 6 mil pesos, costilla de cerdo a 5 mil, tocino y empella a 3 mil pesos. Los precios de pescado para este fin de semana son, tenemos pescado seco, bocachico seco a 5 mil pesos la libra, tenemos el capá seco, pescado pulpo a 8 mil, tenemos también la sardina de río a 3 mil pesos la libra, hay mojarra roja a 5 mil 500 pesos la libra, tenemos la mojarra negra o criolla a 5 mil pesos de la grande y a 4 mil 500 la mojarra pequeña, tenemos cachama a 4 mil 500 pequeña y a 5 mil pesos de la grande, tenemos el bocachico llanero a 6 mil pesos la libra, tenemos el bocachico magdalena a 8 mil pesos la libra, tenemos también el licuro a 6 mil, tenemos el capá llanero a 6 mil pesos la libra, también tenemos basa a 5 mil pesos la libra, tenemos el hueso de bagre a 7 mil pesos la libra, en bagres tenemos el bagre pintadillo a 8 mil pesos la libra, tenemos el bagre yaqui a 8 mil, tenemos el bagre dorado a 10 mil, tenemos el bagre cajaro a 7 mil, bagre chontaduro a 8 mil pesos la libra. De esta manera llegamos al final de las noticias, a ustedes muchas gracias por su compañía, sigan con toda la programación del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica, no olviden este domingo tendremos la transmisión de la Santa Misa como es habitual, todos los domingos en la mañana a través del canal 6, muchas gracias por su compañía y un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!